Tengo un balance en lo deportivo, que es quizás no tan bueno, por una cuestión de, estoy fuera de los 15 mejores de la Copa de Oro, obviamente me quedé fuera del playoff, que era lo que no quería, y obviamente era el objetivo, o sea, no cumplido. Por suerte sí, obviamente, pudimos junto con el coiro de la Racing, saber cuáles fueron las falencias, y por qué estamos donde estamos. Por otro lado, también es medio un sabor agridulce, por una cuestión de que tengo muy buenas performances en diferentes carreras, y obviamente mi charolet es competitivo, entonces me da ese cierto conformismo, pero quizás todavía no pude ganar, entonces ahí vuelvo ahora al sabor amargo. Estuviste muy cerca el año pasado de triunfar, y eso generó mucha expectativa para esta temporada que no se pudo dar. Imagino también ese gustito, ¿no? Y sí, obviamente venís con la inercia de, venís bien, y te va bien en una carrera, te va bien en una clasificación, hacés buenas carreras, te mostrás competitivo, por supuesto que decís, bueno, la victoria está al caer, y no viene, no viene, no viene, entonces después por ahí te deprimís un poco. ¿Lo manejás bien eso? Sí. ¿O te da bronca? Me da bronca, como cualquier ser humano, en este caso como un piloto, pero bueno, lo sobrellevo y obviamente lo entiendo. En el dole, junto con Jacos, obviamente con la parte técnica, nos hemos hermanado mucho, en cuestión técnico también, por una cuestión de motores míos, auto mío, hay un montón de situación que hace que el equipo me maneje ahí yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!